muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a explicar cómo funcionan las corporaciones en y pecos es muy muy fácil de entender este juego y pecos se trata de un juego social sí o sí para hacer las cosas vas a depender de otros jugadores ya sea por ejemplo si quieres comprar algo en el mercado que lo va a vender va a ser otro jugador si tú quieres vender algo en el mercado lo va a comprar otro jugador este juego depende 100% de los jugadores y es un juego social bien como en cualquier juego como puede ser class royal y demás existen clanes aquí los clanes no se llaman clanes se llaman corporaciones y se dedican a hacer un objetivo común ya sea conquistar un sistema en hacer pvp hace pv hace industria etcétera nosotros dependiendo de lo que queramos jugar si queremos jugar de industria buscaremos una corporación en tema industria ahora lo vamos a ver cómo se cómo se hace si queremos enfocarnos a conquista iremos a uno de conquista etcétera bien vamos a empezar viendo cómo buscar o crear una corporación nos vamos a nuestro personaje nos vamos a corporación si quiere cargar claro vale y por defecto vamos a tener una corporación en el pc que como podéis ver aquí es la mía es instituto de ciencias y comercio que es de caldari que son en el pc que te meten directamente al juego tiene un ceo que es el director que se carga de hacerlo todo de organizar y demás y tiene impuestos importante cada corporación va a tener impuestos los impuestos se utilizan principalmente para pagar deudas con concord por ejemplo una soberanía oficinas etcétera nosotros podemos crear una corporación dándole aquí a que la corporación y tenemos dos opciones podemos directamente pagar la tasa de lo que nos cuesta hacer una corporación que son 200 millones y los vagos directamente ya tenemos la corporación o podemos pedir un préstamo es un préstamo y al principio sólo nos costará tres millones lo que sería hacerlo luego tendríamos el balance negativo de la corporación tendríamos menos 220 millones en negativo qué pasa que si no se cumple esa deuda antes que se acabe el plazo de los tres meses la corporación desaparece también si no tenemos si tenemos en negativo y no hemos terminado de pagar la deuda no podemos comprar o alquilar unas oficinas las oficinas de las corporaciones sirve para que tú metas un objeto y lo pueda coger cualquier miembro de la corporación cualquier miembro que tenga permiso claramente así no tiene que estar con contratos etcétera directamente lo metes todo ahí y otro mismo lo puede coger ya sea para fabricar para hacer pvp etc bien vamos a ver cómo se busca una corporación le damos aquí a unirse a una corporación y vamos a tener diferentes filtros vamos a tener el filtro del idioma y el uso horario por ejemplo no sé español español tenemos español y ahora horario uso horario de donde seamos si somos de américa ponemos américa si somos de europa europa etcétera y luego aquí abajo podemos establecer lo que nosotros queremos como preferencia que queremos una corporación casual podemos pintamos casual que es normal que no se enfoca mucha cosa lo queremos en alta seguridad con alta seguridad y además queremos que sea de industria pues de industria y le damos a aceptar y ahora mismo no ha salido ninguna porque no ninguna con esos filtros pero es porque tengo lo del uso horario en américa seguramente si ahora alguno en américa si hay una vale que lo veis aquí que si queremos unirnos lo único que tenemos que hacer es enviar una petición decimos hola un segundo que esto va un poquito mal en el murador hola quiero unirme a la corporación vale leemos la descripción etcétera antes de nada digo que esta no es la corporación donde yo estoy directamente la que hemos seguido con los filtros ponéis en el mensaje lo que irá a poner para el mensaje y le vas a solicitar unirse vale ahora tenemos que esperar a que no acepte como podemos ver si no han aceptado o no mira me acaban de enviar una petición así lo vamos a comprobar le damos aquí a solicitudes y vemos aquí la solicitud que tenemos tenemos una y la que acabamos de enviar que está aceptado nos saldría aquí saltar a correo de oficina y nos saldría el correo y nosotros le damos a unirse a la que pasa si queremos salirnos de la corporación porque no nos gusta muy sencillo nos venimos otra vez y le damos a los tres puntitos que hay a la derecha uy no perdón le damos a miembros y le damos a salir de la corporación y le damos a confirmar y si no crea sea mal y ya nos mandará de nuevo a lo que sería otra corporación npc aleatoria bien los tases ya se dice que dependiendo de las de las corporaciones pueden ser más altas o más bajas eso ya depende de los objetivos que tenga la corporación se depende del ceo del director etcétera vale también existen las alianzas que las alianzas son un grupo de corporación que no se puede creo que no se puede ver ahora vamos a verlo no no se puede ver ahora sólo se puede ver si era el ceo de una alianza de una corporación perdón las alianzas de un conjunto de corporaciones que hacen un objetivo común por ejemplo conquistar un sistema de tener algún sistema industria etcétera si queréis podemos hacer una cosa aquí en los comentarios y en la página que tenéis a la descripción ponéis vuestra corporación ponéis un mensaje que no sea tóxico ni nada que sea respetuoso y así podéis reclutar desde este vídeo lo podéis poner tanto en la página web que hay abajo en la descripción como en los comentarios y con esto me despido hasta la próxima